¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Zafiro Alpha Baby Challenge. Bueno, estamos con nuestros chiquitines en Ciudad Portual y... bueno, vamos a tirar ya para arriba porque ya hemos hecho todo lo que había que hacer aquí en Ciudad Portual. Así que vamos a tirar por aquí y nos vamos a Ciudad Malvalona, si no estoy equivocada. Y bueno, aquí vamos a entrenar un poquito porque... porque aquí hay bastantes entrenadores. ¡Uy! ¡Hola! Si tiramos recto por aquí, veremos el Monte Cenizo al pasar la ruta 110. Pues es un buen trecho. Oye, como Ciudad Malvalona pilla de camino, propongo hacer un descanso cuando pasemos por allí, ¿vale? ¡De acuerdo! Pues un montón de miembros del equipo Aqua... ¡Ja, ja, ja, ja! Iría al fin del mundo solo para fardar de Pokémon. Mmm, Possock. ¡Pokefan Isabel saca A+. Y tenemos a Zumi el primero, o sea que vámonos de aquí. Que no me apetece recibir un ataque eléctrico, venga. Vamos a sacar a San... Nuestro Glygar... Venga. Se ha recibido una vallaranja. ¡Gracias, oiga! Oye, él sabrá. Vamos a hacerle veneno X. Sí, sí, no te preocupes que voy a seguir con esto. Pero bueno, allá tú, ¿eh? No me afecta. ¡Qué putada! ¡Ale! Muy bien. San sube al nivel 15. Y Zumi al 13. ¿Quiere prender mordisco? No, tiene estriturar, así que ¿para qué queremos mordisco? Y ahora saca a Minum. Pues nos quedamos. El plus le tenía una valla. Vamos a tirarle desarme, a ver si este... ¡Ay, no! Creo que estoy bajo los efectos de otra vez. Bueno, pues nada. Pues veneno X para todos. Trapicheo, ¿qué trapicheas? Es un poco monger, ¿vale? O sea... Mira, ya no sufro los efectos de otra vez. Vamos a tirarle desarme, porque como tiene objeto... Pues nada, pues yo sigo con veneno X y es que te voy a matar igual. Vale. Vale, pues te recuperas 10 PS. ¡Sale! Vaya pesaditos, ¿eh? ¿Y me roban mi bayaranja o qué? Me está vacilando el Minum, ¿eh? Me está vacilando. Ya era hora de que hicieras crítico. Ya no tenemos más objetos, así que... Tranquilito, ¿eh? Vale. Nivel 16 ya para San. ¿Qué era aprender corte furia, tío? Me podías aprender un ataque de tierra, que para el siguiente gimnasio va bastante bien. Esta no era precisamente la idea que tenía yo. Pues mala suerte. Vale, vamos a ver, aquí está la casa treta, que esta vez no la voy a hacer, voy a ir por aquí, por la izquierda, a luchar contra los entrenadores de aquí, eso sí. Iji, 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 mira, parezco monger. ¿Te ha traído el dulce y relajante aroma que emanamos? Mmm, no, me ha traído las ganas de entrenar y machacarte. Un Roselia. Un Roselia, vamos a ver a qué nivel está para ver si Zumi puede vencerlo con puño y hielo o es mejor cambiar. Uy, al 17 cambio. Vamos a sacar a Kitsune. Vamos allá. El sol brilla fuerte. Bueno, pues me tira drenadoras, no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver. Que ahora una onda ígnea. Uy, qué cerda. La Roselia. Qué cerda. Venga, Kitsune. Madre mía, sí que aguanta. Pues jódete que te quemé. Ah, pero tengo las drenadoras. A ver. Bueno, no regenera vida. Vamos a ver a onda ígnea puede fallar. Vamos a tirarle paranormal. Venga, Kitsune. Golpea, por favor. Muy bien. Vale, fuera. Muy bien. Kitsune no sube al nivel 12. Rayo confuso. No. A ver, tiene finta. Que no es que le esto, pero es que rayo confuso tampoco le voy a poner. Ay, que no quiero leches. Que estoy yo tonta aquí. Venga, Kitsune. Izumi sube al nivel 14. Pues no ha debido de ser el aroma. Pues no ha debido de ser, no. Vamos a ver. Si tengo para... Mira, tengo un antiparalizador. Así me ahorro el viaje al centro Pokémon. Que si no estamos todo el día en el centro Pokémon. A ver, aquí hay un combate doble. Vamos a ponernos a Kai, que se está quedando un poquito atrás. Ahí. Y venga, vamos a ponernos de nuevo a Tomate. Por cierto, voy a ponerle tumbarrocas a Tomate. Que seguro que va bien. Me lo recordó un amigo y dice... Pero por qué no le pones tumbarrocas a Tomate. Ah, no. Ya se lo puse. Ay, cómo estoy de tonta. Perdón, eh. Que estoy como una cabra. Somos dos, pero combatimos como si fuésemos una sola persona. Yo soy Ali. Y esta es mi hermana Lía. Luchamos juntas como buenas hermanas. A ver las gemelitas. Bueno. Todavía tengo la voz un poco tocada, pero ya está bien. Simplemente, pues... Para hacer voces muy agudas todavía no está bien. Pero bueno. Vamos a ver. A Kai les baja el ataque a los dos. Venga, pues vamos a tirar tumbarrocas y vamos a tirar puño drenaje. Al mismo. Uh, sí que le duele a Kai. Madre mía. Ya tendría que irle peleando y esas cosas, pero bueno. Vale, te bajo la velocidad. Va a ser mejor tirar placaje. Yo creo que me va por stab. Venga. Trapicheo. Te bajé la velocidad y aún así nada. Eh, pedorro. No me quites la piedra eterna. Supongo que después del combate la recuperaré. Si no, ya verás qué gracia. Nada, pues simplemente me tendré que pasar otra. Si la pierdo. Vale, Tomate sube al nivel 13. Y a Kai sube, pues mira, al 12. Quiere prender golpe cabeza. No, estás muy bien como estás. Tomate, tírale placaje. Y tú tírale puño drenaje. Venga. Sí, sí, otra vez. No te preocupes que voy a seguir con puño drenaje. Vámonos. Y ahora de otro placaje... Y otro puño, ya está. A ver, cansino. Que eres un cansino. Muy bien. Ya estamos. ¡Ay! Pobre Plusle. Vale, Tomate sube al nivel 14. Akai sube al nivel 13. ¡Jobar, hemos perdido! ¡Jope, hemos perdido, hermanita! Pobrecitas hermanitas que perdéis todo el rato. Vale, hay ahí más. Kitsune se está quedando un poco atrás. Vamos a ponerla... Ponerlo, perdón. A ver este. Mi Pokémon es una monada. Mira, te lo voy a enseñar. A ver, enséñamelo. Vamos a ver el Pokéfan Miguel. Un gatito, Skitty. Vale, ya. Venga, vamos a ver. El sol pega fuerte. Vamos con onda ígnea. Vale, soy más rápido. Pero no he sabido matarlo. Bueno, tendrá laranja, supongo. Sí. No te dejes engañar por una gatita cualquiera, Bullpix. Venga, va. Mátala. Oh, estoy enamorado. No puedo pegarle. Venga, Kitsune, por favor. Que sí, que ya lo sé que es una gatita muy mona, pero... No, 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 no. Venga, va. Mira, no ves que te maltrata. Te he pegado fetones. Venga, Kitsune. Vale, ya era hora, coño. Creo que he perdido dos turnos. Adiós. Nivel 13 para Kitsune. Y vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi Pokémon bonito! Tu Pokémon bonito. Ha muerto. Vale, vamos a ver. Vamos a darle una poción a Kitsune, que se está quedando un poco para allá. Venga, y vamos a mantener a Kitsune aquí. Ahí hay un poqué... Un criador. No sé si es un criador. No, no es un criador, creo. Bueno, un tío y luego hay un pescador ahí. Venga. ¿No luchas tú? No. ¡Ay, mierda! Me tendría que haber quitado a... A Kitsune de primero, ya que este es un pescador y me va a sacar cosas de agua. ¡Guau! Cosas muy fuertes, ¿eh? Me saca. Me saca cosas... Muy fuertes. Vamos a hacer paranormal. Venga, anda, que ya enseguida muere. Porque, madre mía, que manquez de Pokémon me sacan. ¡Sí, salpica, salpica! Venga, que ni experiencia me vas a dar. ¡Guau! ¿Qué Pokémon más fuertes me sacáis? No, quiero sacar a Neville. Para hacerlo un gigabrenado y mandarlo a Cuenca, por favor. No quiero perder más tiempo con Magikarps. Magikarp. ¡Hala, please! A tomar por saco el Magikarp. Muy bien. ¡Ah, he perdido! Ahora estoy aún más mosqueado. Pues, ¿cómo te lo diría yo? ¡Jódete, jódete! Vale, vamos a ver. Ya hemos hecho esta pequeñita ruta. No llevo corte, así que paso. Bueno, ya sabéis. Y ahora nos vamos por aquí para llegar a Ciudad Malvalona. Esta señora no lucha. Aquí me acosarán como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Bueno, ahí hay un nene. He encontrado algunos Pokémon carismáticos entre la hierba. Pokémon carismáticos, ¿eh? Es que caen bien. Nada más los ves dices, Dios, qué carismático eres. Vale, un Puchiena. Muy monoso. Venga. Ponemos la sequía. Y vamos con Onda Ignea. Muy bien, ya está. Qué pro eres, Kitsune. ¡Aaron! Vale, esto ya son palabras mayores. Y... Además, Zumi ahora no puede salir a tirar ataques de agua porque está el sol. Así que voy a sacar a Akai. Y le voy a tirar un ataque de lucha que de todos modos es por... Por cuatro. Roca cero, o sea que bueno. Oh, sí. Aunque Aaron... No sé si ya es dual tipe. No lo sé. Ahora mismo... No estoy segura. Creo que sí. Vamos a tirarte puño drenaje. Vale, no trae robustez. Así que pa' casa. Tal como has venido, te vas. Electric. Bueno, pues vamos a sacar a San. Aunque de momento no tengo ningún ataque de tipo tierra. Pero bueno, si por lo menos el Stab no me lo podrá tirar. Venga, pues vamos con Veneno X. Bueno, vamos con Desarme por si tuviera objeto. Vale, no. No tenía objeto. Se sube el ataque. No pasa nada. Vamos con Veneno X. Y fuera. Ya lo siento, Electric. Ahí está. Que tengan carisma no basta para ganar. No, basta para que caigan bien y digan... ¡Ay, qué majo eres! Te voy a pegar un castañazo y te voy a matar, ¿vale? ¿Un directo? No, el directo fue hace bastante tiempo. En fin. Vale, vámonos. Anda, mira, si está aquí Bruno. Hola, Lira. ¿Cómo te va? Me pillas estudiando a los Pokémon de la zona para colaborar en la investigación de mi padre. Según su teoría, hace muchos años el entorno natural era más extenso y variado que ahora. Y el mundo estaba habitado por más especies de Pokémon. Por eso estamos realizando trabajo de campo. Para aprender todo lo que nos sea posible acerca de esos Pokémon antiguos. Este viaje me está ayudando mucho. En el trecho que he recorrido hasta llegar aquí ya me he encontrado con un montón de Pokémon y he podido aprender muchas cosas sobre ellos. Y ya que estamos, ¿por qué no echamos un combate tú y yo? Quiero ver lo que has aprendido en tu viaje, Lira. Venga, va. Vamos a luchar contra Bruno. Slugma. Vaya por Dios. Llevo a Bullpix la primera. El primero, perdón. Es un poco liada esto, pero bueno, no pasa nada. Es un poco liada más que nada porque también estoy potenciando sus ataques. Y es de tipo... Fuego. Pero bueno, vamos a cambiar a Zumi y vamos a ver qué tal. Venga, calcinación. Uf, duele. Vamos a tirarnos una Danza Dragón. Ahí estamos. Vale, vamos. A ver cuánto le bajo de Aquajet. Porque sí, llevo más uno, me va por estable, es eficaz. Pero hay sol. Le quito muy poco. ¡Hala! Eso ha sido crítico, ¿verdad? ¿No? Madre mía, vaya castañazo. Pues vamos a ver a quién sacamos aquí. Vamos a sacar a San. A ver qué tal. A tirarle desarme. Sufro, ¿eh? Aguanta ahí. Muy bien. Venga, veneno X. Vale. Uno menos. Vale. Y ahora se me va el esto. Bueno, no pasa nada. Wild Mare. Vamos a sacar a Neville ahora. Este que traerá. El Fire Grass Water. ¿O qué? Vale. Tiene el Wild Mare. Vamos a tirarle. Bueno. Me ataca primero. Es que voy bastante Under Level. Como llevo el Repartir Experiencia desactivado. Pero bueno, no pasa nada. De momento nos las vamos apañando bien. Tengo ahí al pobre Izumi debilitado. Pero bueno. Por lo demás vamos bastante bien. Va. Venga, Wild Mare fuera. Este no ha supuesto ningún problema. Ahí estamos. Y nivel 15 para Neville. Y tiene Grobile. Así que vamos a sacar de nuevo a Kitsune. Ya me empiezan a sacar Pokémon evolucionados. Lo cual es bastante problemático. Pero bueno. Al 20. Me saca 7 niveles nada menos. A ver que no me unte este Grobile. Esto va a ser más rápido que yo. Claramente. Vale. Bueno. No me quita tanto. Porque me es poco eficaz y tal. Y yo a ti. Si te quito tanto. Si he sido crítico. Pero vamos. Que me da igual. Que lo que importa es que lo he matado. Muy bien Kitsune. Bien hecho ahí. Wow. No se te da nada mal. ¿Verdad que no? Me has dejado de piedra Lira. No me esperaba que hubieras mejorado tanto. Es como sorprendente. Yo esto lo veo como un Tauros. Que está tan tranquilo pastando. Y de pronto. Zas. Va y te cornea. Tu equipo se ha quedado algo de rengado. Pero de eso ya me ocupo yo. Gracias. Tu equipo Pokémon ha recuperado. Ta ta ta. Y toma esto. Y esto es el Zahori. Ve. No lo uso. Es un Zahori. Sirve para encontrar objetos escondidos. Si hay alguno cerca. Emite sonidos y te indica donde está. Yo desde que lo probé ya no puedo estar sin él. Te recomiendo que lo uses. Bueno. Yo me voy a otra zona a buscar más Pokémon. Y tú también deberías hacerlo Lira. A ver si tú también encuentras un montón. Ah. Lleva bici. Yo también quiero una bici. Venga. A ver. Vamos a ver. 14. Venga. Es acá y el que se está quedando ahora un poquito atrás. Así que vamos a ponérnoslo aquí. ¿Puedo ver tus Pokémon? Solo una miradita. Dios. Da todo el mal rollo este. El Poké Colector Edgardo saca al hombre. A ver. Aquí viene Akai. Vamos a tirarnos una Danza Dragón. Para ir un poco más seguros. Vaya por Dios. Bueno. Pues nada. Pues vamos a tirarnos otra Danza Dragón. Para ir un poco más seguros. Claro. Es que yo me quiero subir el ataque. Si me tira gruñido no hacemos nada. Venga. Ahora que ya estoy a más uno de ataque. Vamos con Puño Drenaje. Es que ya me sacan evoluciones y bueno. Se nota, eh. Absorbe, absorbe. Que me viene dando igual. Por cierto. No me he fijado si he recuperado la... Si he recuperado la Piedra Eterna. Después del Minum ese que me hizo trapicheo. Adiós, hombre. Muy bien. Nivel 14 ya para Akai. Nudleaf. Pues podría sacar a... A Kitsune. Pero bueno. Me voy a quedar con... Con este. Porque además como es tipo siniestro pues también me vale. Y estando bosteada pues mira. Yo solo quería completar mi colección. Ya, pero no me robes a mí para completar tu colección. Si no, bueno, si estamos, ¿no? Vale. A ver, ahí hay otro poca colector raro de estos. Sé lo que piensas hacer. No puedo perder. ¿Sabes lo que pienso hacer? Derrotarte. Ah, vale. No, no, no. Es un poca colector. Es un Mediogenes. Vale. Tiene un Abra. Y Akai... Eh... Creo que todavía no tiene ningún ataque siniestro. ¿O sí? Ah, sí. Tiene... No. No tiene nada. Bueno, pues nada. Le tiraremos puño hielo. ¿Poder oculto qué? Eficaz. No me digas más. Hombre, por supuesto que eficaz. Tongo. Toma crítico. Te jorobas. Venga, nivel 15 para Akai. No he sabido predecir mi propia derrota. Porque eres un medio manco. Venga, ya llegamos. Falta ese pescador de ahí que ahora iré. Voy a robar estas vallas. Y ya llegaremos a... A Malvalona. Y bueno, cuando consiga la bici, tiraré por abajo para... Para entrenar un poquito antes del gimnasio. Porque... Porque bueno. Me gustaría que Glygar me aprendiera un ataque de tipo tierra. Si no, me va a costar un poquito el gimnasio. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. No quiero plantar ningún... Que no quiero plantar vallas. No quiero. Bueno, Neville también lo va a hacer bien en el gimnasio. Así que bueno. Ya veremos. Ahora vamos a ponérnoslo porque aquí hay un pescador. Que querrá guerra. Hola. Pero bueno, tú. Vete a darle la lata a otro. ¿No ves que estoy pescando? Sí, pero es que me apetecía zurrarle la badana a alguien. ¿Sabes? Bueno, pues tiene tentaculos. Tentacul. Tiene tentaculos. Vamos con Glygar drenado. Aunque me puede hacer más daño del que... Yo haga, pero bueno. Vale, no. No tiene el lodo líquido. El ácido, vale. Me es eficaz, pero ve. No me quita tanta, tanta vida. Más siendo que ahora voy a recuperar una poca. Vale, bien. Adiós, tentacul. Y Wildmare. He hecho un poco de menos un ataque eléctrico, pero bueno. Ve, te voy a hacer lluevehojas porque sí. Porque me apetece. Toma. Al menos no me ha sacado Magikarps. Venga, que sí, que has perdido. Bancucio. Bueno, chicos, pues ya estamos llegando a Ciudad Malvalona. Vamos a entrar por aquí. Anda, mira, ahí está Blasco. Guau, así que esto es Ciudad Malvalona. Estás disfrutando de lo lindo, ¿eh, Blasco? ¿Qué tal si nos dirigimos a Malvalona Gourmet? Si aún no tienes hambre, podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto. ¿No crees que una bici te vendría muy bien para tu salud? No, quiero desafiar al líder del gimnasio. ¿Eh? A ver, el gimnasio... A ver, el gimnasio tendría que estar... Todo recto por aquí, justo al atravesar el patio. ¡Espera! ¡Blasco! ¡Blasquete, que vas acelerado! Bueno, no pasa nada. Nos vamos a ir para aquí. Vamos a curarnos en el centro Pokémon. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Porque ya llevamos bastante rato. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Es que realmente no tenemos nada, en realidad, ¿vale? Porque... No es que tenga... Bueno, Sneasel tiene puño hielo, que también irá bien. No sé si intentar sacar a Bulbasur y hacerle drenadoras. Vamos a intentarlo. Y si no, luego Growly saldrá... ¡Suscríbete al canal!